Shalom queridos hermanos, ya les bendiga. Vamos a continuar el estudio de Ezequiel, capítulo 24. Este capítulo lo vamos a dividir en dos. La primera parte es la parábola de la olla hirviente y la segunda parte es la muerte de la esposa de Ezequiel. Vamos a concentrarnos en esta olla que hierve. A través de las escrituras el padre usa el elemento de la olla como juicio, el fuego como juicio y la olla como la ciudad. Y aquí pues una vez más vamos a ver cómo lo que es Jerusalén es comparado con una olla y los que viven en Jerusalén son comparados con la carne, con los huesos y con todo lo que hay dentro de la olla. Y el fuego pues es el juicio. Dice así. Vino a mí palabra de Yahweh en el año noveno en el mes décimo a los diez días del mes diciendo Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Entonces ahora el padre le está hablando. Recuerden que desde el principio cuando comenzamos a estudiar el libro de Ezequiel estamos mirando que en el capítulo 2 en el verso 10 se le entrega a Ezequiel un librito. Eze librito estaba escrito por detrás y delante y había escrito en él endechas, lamentaciones y ayes. Todo esto es parte de los juicios. Este mismo librito se le entrega a Juan en el libro de Apocalipsis y está también escrito por endechas, lamentaciones y ayes. Entonces en el capítulo 3 en el verso 4 que ante todo esto Ezequiel se va en amargura, aunque Yahweh le fortaleció y en el verso 17 le dice que él ha puesto a Ezequiel por Atalaya a la casa de Israel y le dice que vaya y que le amoneste y que escuche la palabra que él le va a dar. Entonces vemos desde aquí en adelante profecías de juicio, la muerte de los culpables en el capítulo 9, la reprensión de los líderes, la señal del cautiverio, la condenación de los falsos profetas, parábolas, amonestación, lamentaciones, la espada lista para cortar. Todo lo relacionado con el juicio que era pronto para la última exilio de Judá como un mensaje profético a la casa de Israel hoy en día porque en el tiempo de Ezequiel, la casa de Israel ciento y pico de años atrás ya se había ido. Este mensaje queda aquí y hoy se nos han abierto los ojos, se nos han quitado los velos para entender las escrituras de que la casa de Israel se le está advirtiendo que si no regresan y se convierten a Yahweh a través de Yeshua, este juicio se va a cumplir en ellos. Y fíjense que ahora viene hablando y hemos ido estudiando cada capítulo y de ahí sacando lo que se quedaba en Judá porque dice ahí a Judá y lo que dentro de la profecía era para la casa de Israel, que es un mensaje que no se ha cumplido porque la casa de Israel no ha sido restaurada cuando vino el Mesías. Ahora él la está restaurando y todavía hoy y sigue hasta que el Mesías venga. Comenzó cuando él vino y estamos hablando que desde que vino el Mesías hasta que el regreso, esos son los últimos tiempos, los últimos días, en aquellos días, cuando la palabra dice en aquellos días, pues está hablando desde el Mesías hasta que él regrese en su segunda venida. Ok, entonces, en Zacarías capítulo 1 y verso 4, el padre le está diciendo a la casa de Israel de hoy que no seamos como nuestros padres, o sea, todo esto quedó como un ejemplo y ahora él nos está mostrando lo que él hizo con ellos y está diciendo que esos juicios él los cumplió en ellos y que su palabra se cumplió en ellos. Ahora, él nos está diciendo que esos mismos juicios él los va a usar otra vez y que nosotros ahora no seamos como nuestros padres para que ese juicio no caiga. Y dice en el verso 4, capítulo 1 de Zacarías, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. Entonces, fíjense, no escucharon, no atendieron al llamado. ¿Y qué pasó con ello? Bueno, la palabra le alcanzó. Él, pues, espada vino, vinieron los juicios y, como siempre, hubo un remanente que escapó. No solamente un remanente se salvó de la casa de Israel, que fue dispersa, porque de ahí venimos nosotros, pero también él le dice a Jeremías que los de Judá que regresarían, él le haría un bien. Y así están sus ovejas esparcidas entre todo el mundo, tanto de Israel como de Judá, pero el siervo escogido para levantar a las tribus de Israel es Yeshua, quien hoy en día nos está levantando y lo está haciendo desde que él vino la primera vez. Y de eso, pues, hemos estudiado en lo que es el libro de Lucas y nos hemos dado cuenta también, en los hechos lo puede estudiar, de que el mismo Pablo fue enviado a buscar a los gentiles, a la casa de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan por caminos de gentiles, sino antes bien vayan a buscar a las ovejas perdidas. Y de ahí el mismo Pablo, cuando lo meten preso, él dice que es la esperanza que esperan alcanzar las doce tribus y que por eso él trabaja día y noche y que por eso él era acusado por los judíos, por la esperanza de la resurrección, las buenas nuevas, el ministerio de los gentiles y Romanos 11, bueno, y está en todas las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que se está llamando? Toma tu identidad como hijo de Israel, no haga lo que hicieron tus padres. Ok, este juicio iba a venir. Si fíjense que en el capítulo 22 y en el verso 18, vamos a leer de nuevo, que ya lo habíamos dado, mire lo que dice, hijo de hombre. La casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno y en escorias de plata se convirtieron. ¿Sabe qué es la escoria de plata? Es la suciedad, el desecho. Y dice, por tanto, así ha dicho Yahweh, por cuanto todos vosotros habéis convertido en escorias, por tanto, aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén. Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro, plomo, estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. Y yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Ok, ahora, hay un juicio, se determina aquí, él le habla a sus hijos como escoria de plata. También habla la palabra de que hay desecho de plata también. Fíjense que él nos compara con metales. En este caso, compara a sus hijos con la plata y compara a la fe con el oro más valiosa y su palabra como plata refinada. Y fíjense cómo el mismo Padre utiliza estos elementos para que nosotros podamos entender que tenemos valor para él y que nuestra fe es valiosa, así como lo es el oro. Entonces, en Salmo 119, 119, fíjense lo que dice Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios. Entonces, si nosotros, la casa de Israel, se ha vuelto como escoria de plata, nosotros tenemos que dejar que el Padre nos limpie. Si bien él reunió a todos los metales y él lo que está diciendo es que reunió toda la carne en la olla y ahora lo vamos a ver. Reunió a todos y los fundió, todos los metales juntos, le pasó a fuego y los fundió. Entonces, él está diciendo que la casa de Israel se ha vuelto como escoria de plata que hay que refinar y hay que limpiar. Entonces, escoria, buscando la definición, es una sustancia vítrea formada por las impurezas. Es un desecho, es despreciable. Sacar las escorias del horno, por ejemplo, se aplica a personas que son dignas de desprecio, miserables, que se le habla como el desecho de la sociedad, la escoria de la sociedad. Así como dijo Pablo, hemos venido a hacer como la escoria, el desecho. O sea, algo que no se quiere. Entonces, es como el óxido del metal, es la lava porosa de los volcanos, alguien que es dañino, vil, malo. El rumbre es parecido también a la escoria, es un óxido de la olla de hierro por la humedad. Y también es un hongo o un parásito con aspecto de polvo amarillento. Fíjense que todo esto, desecho, óxido, hongo, el rumbre, todo esto es lo mismo. Es la suciedad que necesita ser limpia. Entonces, aquí vamos al texto de esta parábola que él está diciendo que a Jerusalén se le va a poner un sitio, la van a sitiar el enemigo. Y recuerden que ya habíamos visto cuando el mismo Ezequiel hace una maqueta y hace, pues, emite un juicio de lo que va a venir el sitio de Jerusalén. Y dice, habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Yahweh el Eterno, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Yahweh el Eterno. Hay, recuerden los hayes, el librito que se le dio ayes, lamentaciones, endechas. Hay de la ciudad de sangre, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Fíjense, herrumbrosa es el óxido, es el hongo, es la escoria, es el sucio. Está diciendo que Jerusalén está sucia. que no se ha limpiado y que está herrumbre, oxidada. Entonces, fíjense, entonces él está comparando la olla con la ciudad y está diciendo que esa ciudad está sucia y que él va a traer un juicio. Entonces, dice, pon sus piezas, dice, por sus piezas, por sus piezas, sácalas sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, o sea, de la ciudad, de Jerusalén. Acuérdense que está sitiando Jerusalén sobre una piedra alisada, la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. O sea, lo que está queriendo decir que no oculta su pecado, sino que lo hace a libertad. No lo oculta. Entonces, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. O sea, tú descaradamente pecaste y no cubriste, o sea, es como mataste a alguien y no limpiaste la sangre, sino que lo mataste y lo dejaste ahí. ¿Verdad? Entonces, él dice, pues mira, así como tú hiciste también, yo voy a tomar venganza y esa sangre también la voy a dejar sobre la piedra para que no sea cubierta. O sea, te voy a pagar según tus caminos. Eso es lo que él está diciendo. Según tus obras, según tus caminos, te va a caer sobre ti. Y fíjense que la Escritura nos habla que el fin de los tiempos será exactamente de la misma manera porque Elohim, Yahweh, es el mismo y no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces, si él nos está diciendo no aprendamos la costumbre de los padres, salgan de eso, límpiense ahora, purifíquense, a través de mi palabra, podemos limpiarnos cada día. Dice, verso 9, por tanto, así ha dicho Yahweh, hay, ahí está otro hay, hay de la ciudad de sangre, pues también haré yo gran hoguera, ¿saben lo que es una hoguera? Un fuego, un fuego grande, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa y los huesos serán quemados. Entonces, imagínense, si la ciudad es una olla, está llena de suciedad, la carne que está en medio está contaminada también, todo está sucio ahí. Si usted enciende una hoguera en una olla llena de carne, ¿qué usted cree que va a pasar? Mire, la salsa se va a secar, los huesos se van a quemar, la carne se va a derretir, y todo eso se va a volver nada, nada. Y fíjense, imagínense una gran hoguera, póngale una gran hoguera, una ollita con carne y con hueso y con salsa para que usted vea. Dice, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, porque se vació la olla, se consumió la carne y la salsa y los huesos se quemaron del fuego tan grande. Y ese fuego, lo que está hablando era del juicio. Y dice, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. O sea, el juicio va a venir con tal de que la ciudad quedara limpia. Entonces, si la ciudad era la olla y se le pasó por el fuego, se quemaron los huesos, la carne se consumió y todo, ahora esa olla se está caldeando en el fuego, ¿verdad? A ver si se limpia, pero no se limpió tampoco. Dice, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. Y escuchen esto, o sea, que solo en fuego será consumida, en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia, nunca más te limpiarás. Escuchen, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. ¿Y qué ira es que Yahweh está hablando? La ira de Yahweh, el día de la ira de Yahweh. Porque él está diciendo, mira, aunque yo los pase a ustedes por ese juicio a Jerusalén y murieron mucha gente y le pagué según su sobra, aún así la herrumbre no se le fue. Todavía hoy sabemos, hermano, que Jerusalén es una ciudad que ha sido siempre y está siempre contaminada, contaminada con ídolos, contaminada con religiones, hay de todo allí, vive todo el mundo. O sea, aunque se le llama la tierra santa, todos sabemos que Jerusalén no es aún esa tierra santa prometida que el Padre dijo que va a cumplir, que va a limpiar. Todavía no ha sido limpiada porque la limpieza viene cuando Yeshua regrese, cuando él traiga justicia, cuando él destruya el impío, cuando él traiga su ira. Y eso pues lo vemos en Malaquías capítulo 3 del 2 al 3 dice ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará los hijos de Levi los afinará como a oro y como a plata y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Y fíjense qué dice aquí en el verso 4 y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Fíjense que todo vuelve y se repite y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira los que defrauden su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Yahweh de los ejércitos. Ustedes se fijan que tener temor a Yahweh es vivir una vida de misericordia y de amor al prójimo porque miren aquí está diciendo que él va a traer el juicio para aquellos que son hechiceros y adúlteros aquello que es una mentira pero también dice aquellos que defraudan en su salario el jornalero a la viuda y al huérfano y que hacen injusticia al extranjero y que no tienen temor de él. ¿Qué es tener temor de Yahweh? Hacer el bien. Hacer el bien al prójimo. Entonces está diciendo que él se va a sentar para afinar y limpiar la plata y habla de que su reino sacerdotal es plata que él va a afinar que él va a limpiar. Ahora vamos a ver fíjense como él dice que va a refinarnos como plata y en Jeremías 27.30 dice que los rebeldes ostinados son hierro y bronce y que están corrompidos. fíjense que también el elemento del hierro y bronce se usa para llamar a los rebeldes. Entonces en Salmo 66 del 10 al 12 dice porque tú nos has probado oh Elohim nos has refinado como se refina la plata y que es refinar y que es ser un refinador póngale atención porque quizás usted ha escuchado mucho el término somos probado como el oro nuestra fe es como el oro él dice que nos va a limpiar como la plata cuando él venga fíjense refinar es separar los metales de sus impurezas o sea es quitarte lo impuro lo inmundo este trabajo lo realiza un artesano que se llama refinador y quien es nuestro artesano Yeshua quien va a refinar a sus hijos y lo que se hace es que para refinar se usa fuego para quitar lo que es la escoria y las impurezas del metal fundir no es derretir fundir es retirar perdón refinar limpiar retirar lo malo entonces fundir la plata es calentar el metal para eliminar las impurezas que tenga haciendo uso del calor uso de una presión y de ciertos productos químicos entonces si usted toma una pieza de plata y usted la deja mucho tiempo en el fuego la plata se destruye el refinador debe tener mucho cuidado para hacerlo pero ellos saben cómo hacerlo Yeshua sabe cómo te va a refinar él sabe cómo él va a limpiar a sus hijos lo debe sostener fíjense el refinador sostiene la pieza en su mano así el padre nos tiene a nosotros en su mano para refinarnos para limpiarnos y fíjense esto el refinador no solamente que sostiene la pieza de plata sino que se queda observándola y mirándola y dándole fuego y fuego y fuego y saben cuándo él se da cuenta que esta pieza de plata ya está lista está limpia está que brilla está reluciente saben cuándo cuando el refinador puede ver su imagen en ella que tremendo cuando puede reflejarse el espejo y él puede verse ahí es como usted tiene una pieza usted le está dando fuego 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 hasta que se limpia y cuando usted se ve su cara ahí cuando nosotros podemos ser como Yeshua como el Mesías cuando ya nosotros nos parecemos a él a tal punto que él se ve en esa pieza de plata y se puede ver a sí mismo cuando él es formado en sus hijos entonces estamos completamente limpios por eso él viene para refinarnos como a plata y la otra cosa es para probar nuestra fe fíjense probar la fe no es lo mismo que refinar o sea la fe es probada y somos limpios somos refinados a través de las pruebas pero claro tiene que ver mucho la fe con todo esto porque lo que hace que tú perseveres en esa prueba es la fe que tú tienes entonces tu fe es probada para limpiarte la imagen de Yeshua reflejada en nosotros él nos va a refinar él nos va a limpiar nos quitará la escoria la herrumbre las inmundicias limpiará este mundo para entonces él venir y reinar con nosotros él no te va a dar tanto fuego para destruirte o sea él no nos da prueba la que no podamos resistir él no nos va a destruir con ese fuego él tiene una medida perfecta para cada uno de nosotros para llevarnos a ser a la estatura del varón perfecto es así entonces cuando él traiga su ira al final cuando él se siente a refinar a su pueblo y limpie a los a los desechos a las escorias lo limpia todo entonces dice te vas a limpiar mero ahí lo dice en tu inmundicia en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpie y tú no te limpiaste de tu inmundicia nunca más te limpiarás hasta que Dios hace mira sobre ti entiendan o sea está diciendo no te vas a limpiar mira ni que te laves con lejía ni que hagas lo que hagas ni que hagas todos los ritos que tú hagas ni que te aprenda la Torah de memoria ni que hagas el mejor Shabbat ni que hagas no yo te voy a limpiar yo mismo él se va a sentar y lo va a refinar cuando él derrame su ira sobre la casa de Israel recuerden que este mensaje es para la casa de Israel y recuerden que anteriormente entre todas esas profecías él había dicho que con enojo extendido con mano dura desreinar sobre su pueblo aquellos que hoy no se quieren limpiar él los va a limpiar lo va a pasar por el fuego para purificarlos y limpiarlo y quitarle toda la herrumbre todo el óxido todo el moho todo todo el sucio que tiene entonces verso 14 yo Yahweh he hablado vendrá y yo lo haré esto no es relajando que él está él está diciendo que esto que él acaba de decir que él lo habló de su boca que eso va a venir y que él lo va a hacer no me volveré atrás escucha esto no es que mira lo mejor vamos a orar para que eso no se dé no eso va a pasar no me volveré atrás ni tendré misericordia ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras te juzgarán dice Yahweh el eterno como están nuestros caminos como están nuestras obras porque él vendrá y juzgará cada cual según sus caminos y según sus obras hay caminos que al hombre le parecen derecho su fin es camino de muerte pero hay un solo camino y es Yeshua quien te guía por el camino correcto a él escucha a él solamente sigue y él te va a llevar por toda la verdad por el camino de la verdad porque él no nos ha dado espíritu de confusión él no ha ungido con el espíritu de santidad y esa unción del santo que él ha puesto en nosotros nos guía toda verdad no hay mentira en él él es la verdad él es él es el camino y él es la vida no seamos como nuestros padres no nos aferremos a la religión en la religión no hay nada hermanos déjese guiar de él dejemos la vagancia de no dejarnos guiar del padre porque no tenemos el tiempo de pararnos para que él nos enseñe y nos guíe porque queremos que alguien ven y nos dé la comidita en la boca pero resulta que quizá el que le esté dando la comidita en la boca se le está dando contaminada y esa palabra no le va a aprovechar para limpiarse porque usted necesita la palabra viva y verdadera en su vida para usted limpiarse ahora porque el día que lleguen los juicios quien estará de pie cuando él regrese porque él se va a sentar para refinar como se refina la plata y probar la fe como se pruebe el oro este es el tiempo ahora de prepararnos yo vuelvo se lo digo vuelvo y se lo repito y saben que estaba meditando yo hoy yo wow padre pero porque tú repites lo mismo tantas veces porque fíjese que he estado haciendo estos temas de juicios de Ezequiel y todos se parecen saben porque él repite y repite y repite porque nosotros necesitamos que nos repitan lo mismo día tras día tras día tras día y aún así no obedecemos por eso el padre instruyó repite mi palabra todo el tiempo por el camino en la casa cuando te levante cuando te acueste háblale a mi pueblo para que entienda porque el padre nos quiere bendecir escucha a Israel a tu padre regresa a él en verdad adóralo en espíritu y en verdad sal de todo sistema religioso y busca a tu padre de todo corazón porque él te quiere limpiar ahora antes que llegue el tiempo duro los tiempos fuertes se están anunciando estos juicios créanme hermanos estos juicios van a venir van a venir muchos no piensan muchos piensan falta mucho eso no es en mi tiempo y están viviendo como en los tiempos de Noé yo pienso que es en nuestro tiempo de verdad es lo que pienso puede estar equivocada pero yo prefiero yo prefiero prepararme y estar lista a que me llegue de sorpresa y me encuentre a mí durmiendo quiero estar velando mejor Amén que Yahweh me los bendiga Chalón gracias por ver el video